Buenas tardes amigos, el doctor y activista social Guasar Gómez está vivo por ustedes porque me ayudaron a compartir los videos de ayer en donde se mostraba un ataque feroz de los militares en contra de campesinos desarmados. ¡Mire señor presidente! ¡Mira! ¡Volteame el cuadro! ¡Señor presidente! ¡Los muertos que caigan aquí son únicas y exclusivamente responsabilidad suya! Ahora quieren tomar terrenos que ni siquiera están incluidos en ese contrato de arrendamiento. ¡Porque usted está callado! Dentro de esa tierra había plátano sembrado, eso es un sembradío. ¡Miren la situación que ellos lo han dejado! Quieren tener la República Dominicana para ellos y están... ¡Le niegan el agua a los agricultores para que sus predios agrícolas se le mueran! Y están dispuestos a hacer lo que sea. El presidente Abinader estaba en Los Alcarrizos inaugurando una tienda de la sirena. Sin embargo, estamos denunciando una situación desde hace varios días y él no ha dicho, esta boca es mía. ¡Eso es un crimen de lesa humanidad! Señor presidente, las revueltas campesinas son peligrosas. Nosotros, nosotros estamos aquí hoy por intrusiones de nuestros superiores. Que se hicieron eco de lo que está pasando aquí a través de las redes. Pero hay una cosa a la que ellos le tienen terror y es al internet y a los medios de comunicación digitales. Le tumbaron el internet al campamento. Y es que se le ha pasado la mano a los grupos de poder. Fuimos atacados con armas de guerra, llámese M-16, espopetas de alto calibre y bombas lagrimógenas. Hoy llegó un contingente militar. El abuso, señor presidente, el consorcio azucarero se querían sacar de nuestra tierra. Ahí está. ¡Sigamos, sigamos! ¿Cuál era el propósito de esa visita? Ellos tienen que mandar un contingente de más de seis camiones llenos de militares para negociar con unas personas que no tienen ni un cuchillo como arma. Nosotros no somos delincuentes, señor presidente. Pueblo dominicano, estamos luchando por lo que nos pertenece y nos corresponde. Alguien definitivamente nos está hablando mentira. Estos son, muéstrele la mano, muéstrele la mano. Estos son agricultores de aquí, que trabajan aquí. La mayoría de esos pocos quieren tener la República Dominicana para ellos. Nunca hable mentira porque se la voy a devolver. Aquí hay hombres, ¿sabes? Aquí, ahora, hay hombres. Mentira no se habla. Y a mí no me importa. Nosotros acabamos de sacar ahora mismo guardias que están aquí adentro. De esa bandera que está allá, a esa otra que está allá, no nos saca nadie. No nos saca nadie. Porque nosotros tenemos un corazón, es con el corazón que van a tener que sacarlo. Gracias. Y ya por último, porque este video se va para los Estados Unidos, porque los amigos de WhatsApp lo van a distribuir en Estados Unidos y Latinoamérica, escuchen el audio. El audio de WhatsApp, un fragmento que me envió esta mañana. El uso de armas de guerra tiene un problema, y es que puede una bala rebotar y matar. Luego de eso, me brincaron arriba más de ocho guardias y decían, a este que queremos matar, y vuelo a la gran puta, a este que vamos a matar, a este que vamos a quitar del medio. Porque este es el que lo pone a ellos en eso. Y empezaron a golpearme, a arrastrarme por el suelo y a hacer todo lo que hicieron conmigo. Una llamada que se hizo luego de que subiéramos los videos, le salvó la vida a Guasar. Y eso, en pleno siglo XXI, no puede estar sucediendo. Amigos, por favor difundan. Muchísimas gracias y seguimos hablando.